Hola, ¿cómo están? Muy fácil, felices. Después del primer capítulo de Hitalia, posteriormente de 6 años de la última temporada, fueron 5 minutos pero los mejores 5 minutos, en los que hubieron cosas que me llamaron la atención, y eso es lo que les mostraré hoy, en curiosidades del primer capítulo de Hitalia World Stars. Advertencia, este vídeo contiene spoilers, te recomiendo ver el capítulo primero, sin más rodeos, empecemos. Al comienzo del capítulo se nos da una sinopsis de la serie, diciendo que los personajes son bichos raros, que algunos viven unos días y otros por muchos años. Podrían desaparecer un día, sus nombres y personalidades podrían cambiar. Incluso los más extraños entre ellos son aceptados con indiferencia y forzados a trabajar duro por sus jefes. La narradora termina diciendo que esta es la historia de esos bichos raros. El problema principal del capítulo es sobre la dificultad económica de Grecia y de cómo los países, de una manera caótica, buscarán una solución. Cuando Italia llega y saluda a Japón al más puro estilo italiano, se ve a Japón incómodo, pero tratando de aceptar el saludo, con esto nos damos cuenta de que al parecer el Spanipón trata de adaptarse al mundo exterior, su reacción es muy diferente al capítulo 12 de la primera temporada, en la cual Italia lo saluda de esta misma manera, a lo cual Japón reacciona empujándolo y preguntándose por qué hizo eso, dejando a Italia confundido. Italia le mostró una foto de Alemania borracho en Oktoberfest. El Oktoberfest es una fiesta que se celebra el 18 de septiembre hasta el 3 de octubre, ni los latinos nos alargamos tanto con las celebraciones XD, bueno, igual deben darse unos días alocados después de tanto trabajo, ¿no? Bueno, siguiendo con el tema, Oktoberfest significa el festival de octubre el cual se celebra en Múnich. Se celebró el 12 de octubre al 17 de octubre de 1810 para celebrar el matrimonio del príncipe Luis I de Baviera con la princesa Teresa de Sajonia y el Durgausen. La celebración consistió en una carrera de caballos, parece que a los alemanes les terminó gustando la fiesta jeje. El movimiento secreto de Alemania con su lápiz el Kugelschriever significa lápiz el alemán, aunque esto ya lo explican en el capítulo. La película griega sobre tomate atacante que menciona Francia la cual hizo llorar a Estados Unidos, es una posible alusión de la película de terror y comedia del año 1978, El ataque de los tomates asesinos. Aunque esta no es una película de Grecia, es de Estados Unidos. La deuda que dio a Grecia, si pasó en la vida real, se la ha denominado como la crisis de la deuda soberana en Grecia, que comenzó a finales de 2009 y es una de las primeras cuatro crisis de deuda más grandes de Europa. Más tarde se denominó la crisis de la deuda europea, esta finalmente terminó en 2018. El ending estuvo genial, muy colorido, aunque si me preguntan, mi favorito sigue siendo Maruka y Techikiu. Bueno, empecemos. La ropa que usan en esta escena, es la vestimenta masculina para ballet. Esta escena es una de las portadas del manga de Gitalia World of Stars. Volvimos con los bailes epilépticos de Italia XD. En esta tierna escena, el ósito de Canadá, Kumajirou, está jugando con un peluche de Mochi Canadá. El hombre que aparece detrás, de Rusia, es el general de invierno. ¿Cómo rayos a Rusia no le duelen las manos al tocar nieve con las manos desnudas? Supongo que ya está acostumbrado. En esta parte, se ve a Francia, España vestido de ósito, Italia, Inglaterra con Flying Minx Bunny y ese creo que es Dinamarca. Se puede ver a Nekotalia bailando, simplemente, épico. Con la aparición de Nekotalia, puede que animen más de estos cortos, ya que, si lo ponen ahí, es porque va a aparecer, ¿no? ¿Cómo? Podemos ver a los personajes principales y a más personajes que no habían aparecido en el anime, como Luxemburgo, Xech, República Checa, Eslovaquia y Portugal. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. No olviden suscribir. Espera, soy tú del futuro y te digo que no subas ese vídeo, o algo muy malo pasará. No, ellos ya están aquí. ¿Quiénes? ¿Sí? Frontierworks bloqueó este vídeo. Contexto. Este vídeo yo lo había subido el 8 de abril, después del primer capítulo de Geekalia World of Stars. Pero después de tan solo horas de haberlo subido, Frontierworks me bloqueó el vídeo por derechos de autor. Al ver el aviso estaba muy asustada, ya que pensaba que iba a terminar peor, como quitarme la cuenta o algo más exagerado, pero resulta que era eso, un aviso. Por un lado, saben de mi existencia y estoy bien. Pero por otro, botaron mis 8 días de trabajo y lo aumente en un mes. Si bien me dirán de que subí unos vídeos anteriores a este, es porque eran más cortos y fáciles de editar. Ahora que al fin pude terminar este vídeo, me di cuenta de que ya estamos en junio y la serie está por terminar. Pero bueno, solo quería subir este vídeo, porque igual me entretuve editándolo y quería que ustedes lo vieran. Espero que te haya gustado el vídeo. Me gustaría que le dieras like y te suscribieras, pero no te obligo. Bueno mis cerezos, eso ha sido todo de mi parte, esta ha sido Chiria deseándoles un buen día, tarde o noche. Adiós. Chiria deseando.